Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Aries para la primera quincena del mes de diciembre. Esto abarca desde el primero hasta el quince de diciembre del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, conocer tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para ese tipo de situación. Recuerda también que haces una lectura general, por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene para ti, Aries. En esta ocasión voy a estar haciendo una dinámica un poquitito diferente. A ver, si recordarán, en este tipo de videos sacamos cinco cartas. Hoy vamos a sacar diez, son dos cartas por cada sección para ir aclarando un poquito más la cuestión de la información que nos arroja. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene para ti con respecto a la situación, el reto, ayuda, el consejo y la... Viene siendo como la solución o la carta que corona la lectura. Entonces, vamos a ir destapando cada una de ellas. A ver, Aries, bastante amor. Ok. Nuevos caminos, efectivamente. Ok. Y... A ver, Cortés. Tiene la reina de espadas, eh. Bastante interesante. Amantes y reina de espadas. Y vamos a sacar otra cartita más para esto. Esto. A ver, Aries, pues aquí nos están hablando del amor. Tu situación principal es la carta de los amantes y el cinco de copas. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una situación que te preocupa con respecto al amor. Te preocupa, quizás si tienes pareja, te preocupa la parte de cómo estás en la relación, de cómo está tu pareja, de cómo está tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia. Y si no estás en pareja, me están hablando que estás como preocupado todavía por situaciones que a lo mejor no ha llegado a la persona indicada para ti o que no has conocido a nadie que se gane tu corazón o que no has logrado finiquitar quizás esa relación que has querido. A lo mejor has salido con muchas personas o algunas personas o has conocido gente interesante, pero de alguna u otra forma, pues no se quedan contigo. Entonces aquí no se habla mucho de esta situación. Lo que viene es como de una forma y aquí tengo como sufriendo, eh. Aries un poquito sufriendo con situaciones del amor. Y ahorita vamos a ver un poquito la parte del reto porque aquí hay un corazón roto, ok, hay un corazón roto y está el cuatro de oros también que es un tesoro. Entonces me están diciendo aquí Aries que estás como dejando pasar muchas situaciones bastante favorables para ti con respecto a este cinco de copas. Te veo un poquito deprimido, te veo un poquito de caído o de caída por cuestiones, como te digo, no? Ya sea por preocupaciones del amor, preocupaciones que tienen que ver con tu pareja o con un prospecto de pareja, por ejemplo, que no llega, ok? Aquí en la parte del reto nos está hablando que sí, efectivamente te están diciendo que hay un corazón roto. Estás como todavía muy apegado a situaciones dolorosas del pasado, me están diciendo. Aquí lo estamos viendo, no? Está el tres de espadas. Puede ser por terceras personas, como ya lo mencioné, que puede ser tu novio, tu esposo, tu pareja, tu novia, tu esposa, tu pretendiente, alguien, no? Que quizás no tuvieron un buen, una buena relación y te rompieron el corazón o estás incluso un poco triste, un poco desilusionado porque no es la relación que tú querías tener. Aquí me habla mucho que hay muchas cosas dentro de ti, dentro de tu corazón. Hay muchas cosas que valen oro. Tu corazón vale oro, ok? Aquí yo siento que te están diciendo, y curiosamente, mira, tienes el palacio de bastos y helas de bastos. O sea, aquí me están diciendo que eres una persona que vale mucho, Aries. Eres una persona con un gran corazón, con un corazón de oro, pero que necesitas confiar en ti. Necesitas amarte primero. Pero aquí yo siento que lo que te están diciendo, a partir de este, de esta primera quincena de diciembre, y sobre todo es un consejo que no solamente te doy a ti, Aries, sino también a todas las personas que me están viendo. Primero que nada hay que amarse, para que llegue esa persona indicada, para que llegue una persona que realmente nos valore, y sobre todo aprendamos a valorar a las personas que llegan a nuestra vida. Hay que amarnos primero, hay que saber lo que realmente es el amor. El amor no es solamente besitos y abrazos, y estar en las malas, y estar en las buenas. El amor es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde nosotros decidimos estar en armonía con la vida, estar en armonía con el universo, estar en armonía con la pareja, o con nuestros familiares, con nuestros amigos, ok? Y cuando algo nos quita la alegría, digo, nos quita, perdón, la armonía, que de ahí, el quitar la armonía, también nos está quitando la alegría, nos está también demostrando que esa situación, que en esa situación no hay amor, ok? Entonces, que sí, a lo mejor nos vamos a estresar en alguna situación, que sí nos puede doler la cabeza, nos preocupa, pero el hecho de estar aguantando, por ejemplo, Esto sucede mucho en situaciones de parejas, donde por amor creen que deben de aguantar celos, creen que deben de aguantar violencia, creen que deben de aguantar engaños incluso, Porque creen que aman a su pareja, cuando en realidad lo que están viviendo ahí es una etapa de desamor, y donde el desamor es hacia ustedes mismos, Donde hacia la persona que está permitiendo todo eso negativo, todo eso malo, y todo eso que le está limitando, la vida le está enseñando el desamor, Y sobre todo, que le está mostrando esa parte más fuerte, o hacia el dolor, para que aprenda a ver, o abrir los ojos, que esa relación, que esa situación le está causando dolor, Por lo tanto, ya no hay amor ahí, que sí, hay un trasfondo también ahí de amor, pero en general, esa situación no te está proporcionando ya un crecimiento, No te está proporcionando ya una evolución positiva, y por lo tanto, pues ya no hay amor, y ahí lo conveniente es cortar y cerrar ese ciclo, Y sobre todo sanar, porque cuando se termina una relación, sea cual sea una relación de trabajo, una relación de amigos, una relación de noviazgo, una relación de matrimonio, etcétera, etcétera, Se vive un duelo, y cada persona es diferente viviendo su duelo, habrá personas que incluso nieguen ese duelo, o no crean que existe ese desamor, o no crean que el amor se ha acabado, Y que intentan y hacen y luchan por seguir manteniendo esa relación, pero lo único que conlleva ese apego, porque hay veces que el amor se va, Que en realidad no es que el amor se vaya, sino que nuestra evolución, nuestra vibra, nuestra capacidad de aprender, simplemente ya no está en la misma sintonía con la otra persona, Y ahí es cuando empiezan a venir más problemas, es cuando empieza a venir el dolor, porque nos estamos aferrando a algo que ya no nos está ayudando a crecer, Sino que nos está deteniendo y limitando, ¿ok? Entonces, aquí te están diciendo, primero que nada hay que amarse a uno mismo, Aries, porque yo siento que tu corazón está lleno de un gran tesoro, Aquí te lo están diciendo, abre tu corazón, tienes que empezar a abrirte, tienes que empezar a crecer, a aprender, a evolucionar, a darte la oportunidad, De volver a volver a conocer personas, de volver a conocer, volver a tener amigos, te veo como muy encerrado en tu casa, en tu rutina, en tu trabajo, Y lo que estamos viendo aquí es que, sí, quizás necesitas enfocarte un poquito más en tu crecimiento a nivel económico, Porque aquí también tenemos el signo de Capricornio, Capricornio, uno de las cuestiones, de los puntos débiles quizás de Capricornio es el miedo, El miedo a lo desconocido, entonces, en ese sentido, si te da miedo, digo, no porque seas Capricornio, sino porque esta carta del cuatro de oros, Está en la parte del reto, ¿ok? Entonces, sí, como que todavía tienes miedo de conocer personas, tienes miedo de abrirte, tienes miedo de enamorarte incluso, Todavía traes esa espiñita en tu corazón, en este sentido de que no has dejado ir, no has dejado trascender esos amores del pasado, O esas historias del pasado, que aunque no hayan llegado a una relación, sí fueron importantes para ti. ¿Y qué te lo están diciendo? La ayuda. ¿Qué es la ayuda para ti? La ayuda es el plazo de bastos y el haz de bastos. Movimiento, mucho movimiento, valentía, sexualidad, sensualidad, fortaleza. Te hablan también de creer en ti mismo, de tu fuerza interna. Te hablan de, obviamente, de ser valiente, de seguir adelante, de generar cambios. Estas dos cartas son puro fuego, ¿ok? Y estas dos cartas están diciendo, es momento de crecer, es momento de madurar, ¿ok? Ya lo pasado ha pasado, ya esas personas que se fueron, ya que se vayan, que ya están en el pasado. Esas personas que si te hicieron daño, pues algún día tendrán que aprender con cuestiones de karma, ¿no? No busques venganza, no busques, me ha tocado muchas personas que siempre que tienen una mala relación, sobre todo cuando hay terceras personas involucradas, lo que siempre buscan es vengarse. Es desearle mal a la otra persona, desearle mal a las dos personas que se fueron, tanto a la tercera persona como a la pareja que se fue. Siempre están buscando como vengarse. Ese no es el chiste, ¿no? Aquí el chiste o el aprendizaje de eso es, primero que nada, perdonar. El saber que hay situaciones que, obviamente, pues no podemos controlar, no podemos controlar la vida de las personas. Y, sobre todo, pues no tiene lógica el estar controlando a las personas, porque eso realmente no es amor, ¿ok? Esto va para todas las personas que, si están pensando, por ejemplo, es muy común, y esto pasa con muchas. Me ha topado ya en algunas ocasiones que una pareja termina por cualquier razón. Y lo primero que hacen es ir a una persona que lea las cartas, que hace magia, que hace rituales, vaya. Y lo primero que hacen es querer hacer un retorno de ex. ¿Por qué? Porque no saben, primero que nada, pues no saben lo que están haciendo, porque creen que eso les va a regresar la felicidad que tenían. Y, en segundo lugar, no saben soltar, no saben aceptar que la vida es como es y que no tienen control sobre las personas. Si una persona se fue, hay que dejarla ir, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa persona ya no te conviene. Y lo voy a decir, a lo mejor algunas personas se pueden llegar a enojar, algunas personas pueden llegar a sentirse un poquito mal, pero cuando una persona se va de tu vida, es porque la vida te está diciendo, esa persona ya no es para ti. Y te está ahorrando el esfuerzo de decirle a esa persona que ya no quieres estar ahí. Entonces, la otra persona se fue primero. Por la razón que sea. Porque tiene un amante, porque abandonó el hogar, porque se fue con otra, con otro, porque te engañó, porque lo que quieras. Pero se fue, ¿ok? La vida te está diciendo, esa persona ya no es para ti. Y hay que aprender que sí, a lo mejor de manera legal, pues sí se puede hacer algo, ¿no? Se puede obtener una pensión, se puede obtener ahí una especie de castigo, que más que nada no lo veo como un castigo, sino más bien como un derecho, que debería ser igualitario, pero pues digo, cada quien, cada país tiene sus propias leyes. Y sobre todo, lo que te están diciendo es que, primero que nada, esa persona ya no es para ti. Y en segundo lugar, te está diciendo que tú tienes la fuerza, la capacidad suficiente para seguir adelante sin esa persona. Tú eres una persona individual, tú eres un universo individual y tienes todo el poder del universo, tienes toda la sabiduría del universo, nada más necesitas creer en ti. Y tú puedes con tus hijos. Pues hay muchas personas, sobre todo madres solteras, que también llegan a pasar de padres solteros, que le echan ganas y salen adelante con sus hijos. Dos, uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco, incluso más hijos. Salen adelante por sus hijos. Y obviamente se dan cuenta que no necesitan a nadie más. Porque una pareja no es algo que necesites. Es un acompañante de vida, nada más. Es alguien que comparte, pues que puede compartir tus gustos, que puede compartir tus valores, que comparte algo en común contigo y que decide, porque eso debe ser la pareja una decisión, no una obligación. Y eso es algo que no, que muchas personas no entienden, ¿ok? Y es lo que nos están diciendo aquí, en esta parte del consejo. Hay que saber soltar. Tienes el cinco de oros y tienes el carro, ¿ok? El cinco de oros está hablando de apegos. Está hablando de una necesidad. Necesito que me des dinero. Necesito que me des amor. Necesito que me des tiempo. Esta situación es algo que yo siento que ya está en tu pasado, o que todavía se está yendo. Ver al amor como una necesidad. Ver a las parejas como una necesidad. Cuando en realidad es un acompañante. Aquí lo estamos viendo. El carro es decir, bueno, yo estoy viajando hacia una meta. Yo estoy viajando hacia un lugar. Yo estoy viajando hacia donde yo voy. Hacia mi destino. Te gustaría acompañarte, o acompañarme, perdón, en lo que llegamos a cierta meta, o en lo que llegamos a cierto lugar, o en lo que llegamos a cierta etapa de nuestras vidas. Entonces, quizás a lo mejor habrá personas que afortunadamente llegan al final de sus vidas acompañados de una sola pareja, o de una persona que supo respetarlos y amarlos, y que supo quedarse, y sobre todo supo apoyarlos a las buenas y a las malas, y se complementaron y se hicieron una pareja muchísimo más fuertes. Entonces, habrá otras personas que quizás los acompañen por un tiempo. Y eso no tiene nada de malo. Hay que aprender. Hay que saber aprender de las situaciones de la vida y sacarlo más positivo. Porque al final de cuentas, la vida es única. Cada persona tiene su propia vida y cada persona tiene su propio camino. Y habrá caminos donde estén acompañados y habrá caminos donde estén solos. Pero tienen que seguir creciendo y evolucionando. Por eso les están diciendo aquí, el consejo es, no veas a tu pareja o no veas al amor como una necesidad. Hay que verlo como un camino. Por eso está el carro aquí. Cuando tú te quites esta mentalidad, esta limitación de pensar que es, sobre todo es algo que muchas veces incluso nos llegan a imponer. Que de repente está ese concepto de, si llegas a los 30 y estás soltero, ya se te está yendo el tren. Sobre todo esto también va para muchas mujeres. Y sobre todo es muy visto aquí en Latinoamérica. Donde por la cuestión, obviamente por la cuestión biológica, que hay más riesgo. Entre más grande tengas o seas, es más riesgoso ya empezar a tener hijos. Y es más riesgoso, obviamente, irse quedando, digamos. Está ese dicho que ya se te fue el avión, ya se te fue el tren. Y es como, incluso lo llegan a tomar como una carrera. Donde a los 15, 16 ya empiezan, incluso antes. Llegan a empezar a tener parejas. Y hay muchas, en muchos lugares se inculca que, tanto en hombres como en mujeres. O sea, ya esto es, quizás es un pensamiento muy del pasado. Pero todo está muy arriesgado, sobre todo en Latinoamérica. Donde se educan las personas para vivir un destino, por así decirlo. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos y luego morir. ¿Ok? Ese es el caminito que nos han venido programando. Y como dije, cada persona decide en su vida. Cada persona es un universo. Cada persona decidirá si se casa o no se casa. Si tiene relaciones o no tiene relaciones. Si tiene cierta preferencia o no tiene cierta preferencia. Sí, obviamente hay ciertas situaciones que vienen implícitas en la persona, ¿no? O sea, desde nacimiento. Hay situaciones, por ejemplo, también culturales, ¿no? Que muchas veces, a lo mejor, por respeto a la familia, por respeto a la cultura, son cosas que nos cuestan mucho trabajar. Pero, afortunadamente, creo que eso se ha ido minimizando un poquito en estos años, ¿no? Más, más acá, ¿no? Más actuales. Pero si todavía existe esa situación donde, y esto lo he visto en infinidad de casos que he tenido para consultas personales, donde todavía existe la pareja, ¿cómo se le dice? La pareja dependiente, sea por dinero, sea por amor, sea por sexo, sea por lo que sea, siempre hay una pareja dependiente de la otra. Y eso hay que terminarlo. Porque tenemos eso, esa espinita de que el amor es una, es un, pues sí, es un contrato. Lamentablemente, no, aunque se oiga cruel, la relación, no el amor. Las relaciones son un contrato. Un contrato de, ok, bajo estas especificaciones de respeto, de honestidad, de lealtad, de amor, de confianza, pues yo te estoy entregando mi tiempo. Estoy conviviendo contigo y tú estás conviviendo conmigo. Y ambos, así como lo es el contrato de matrimonio, un acto de matrimonio es un contrato también. Y se estipulan ciertas cuestiones también en una relación de romance, en una relación de amigos. Todos ellos son contratos. Quizás no se firma nada, pero al final de cuentas se está compartiendo un tiempo. Se está ejerciendo una acción con la otra persona. Y cuando conviven, ok. Y en esas convivencias tiene que ver, como ya lo mencioné, respeto, amor, solidaridad. Tiene que ver confianza, tiene que ver honestidad, ok. Si estas cosas, pues no se cumplen, pues simplemente se contrató. No es válido y esa relación, pues no está funcionando, ok. Si te lo están diciendo aquí, empieza a ver al amor como un camino. Como una herramienta más en tu vida, en tu camino. Pero sobre todo, empieza a ver o a entender que las relaciones, porque todo esto lo venimos analizando desde la parte de que sientes que tu relación está funcionando, que no eres feliz en tu relación o que simplemente no has conocido a nadie. A nadie importando que a lo mejor las personas que tú quieres que se queden, no se quedan, ok. Entonces, ¿qué lejos estamos viendo? Tú sigue tu camino y sobre todo empieza a trabajar esa idea de ser una persona dependiente. Tú tienes que ser una persona libre y en tu libertad elegir con quién quieres estar y esperar también la suerte o el destino o que Dios, como le quieres llamar, que la otra persona también te elija a ti. Por eso siempre hay que esforzarnos en ser mejores con nosotros mismos. Es lo que está diciendo aquí, la carta de la corona, por así decirlo. ¿Qué es lo que las dos cartas que están coronando tu lectura te lo están diciendo? La reina de espadas y el dos de copas. ¿Qué te dice la reina de espadas y el dos de copas? Primero que nada, puede venir alguien para ti en este momento, pero siempre y cuando tu sabiduría, tu inteligencia, sobre todo tu inteligencia emocional, es lo que estamos trabajando aquí, porque aquí me habla mucho de la parte emocional y de la parte lógica. Aquí yo veo que eres una persona muy inteligente, una persona muy capaz de todo, una persona que sabe tomar decisiones, sabe tomar sobre todo decisiones importantes y sobre todo decisiones sutiles. Te estás convirtiendo en una persona, en una reina de bastos, o sea, hombre o mujer, traes esta energía en este momento. Y este reina de bastos lo que te está diciendo es que eres una persona muy sutil, muy sutil tanto para decir las cosas de que si alguien te gusta, de que si alguien te atrae, de que si alguien te llama la atención, vaya. Como también si no, como también si alguien se te declara y a ti no te gusta y no quieres estar con esa persona, eres un poco sutil, porque eres una persona que ya ha aprendido o está aprendiendo a amarse. Aquí me habla mucho del amor, del amor propio y sobre todo me está diciendo primero que nada, la reina de espadas te ayuda a cortar con el pasado y te está ayudando a entender, como lo vimos acá, entender mejor tu relación. Tienes que tienes que has vivido, tus conceptos, tus ideas que tienes sobre el amor, que tienes sobre las relaciones, que tienes sobre tu propia vida incluso y te están diciendo primero que nada, amate. Aquí yo siento que estás en un proceso de transformación, de crecimiento, porque estás sanando tu corazón y sobre todo porque estás tratando de dejar atrás ciertos conceptos que se tiene o que tienes de la vida, del amor, de la amistad, del romance, de ciertas situaciones. Estás ya como en un nivel donde tú ya sabes lo que quieres, tú ya sabes que quieres una pareja leal, una pareja honesta, una pareja que esté, que sea libre, que sea libre, que sea inteligente, que sea comunicativa, que diga las cosas, que hagan cosas divertidas. Aquí me hablo mucho de que a lo mejor, es que me están hablando mucho, que estás buscando personas muy inteligentes, que te llamen la atención, su forma de pensar, sus valores, su rectitud, su forma de ser, su personalidad, sobre todo su forma de hasta de comportarse. Estás buscando personas de un intelecto muchísimo más elevado que el promedio, la reina de vasos es una persona muy sabia, muy inteligente, que utiliza, incluso sea una persona muy lógica, muy comunicativa, que sabe decir las cosas, que sabe decir las cosas con seriedad, pero también con sutileza, pero sobre todo también estás buscando amor. Es una persona inteligente, que le guste. Aquí veo que estás buscando una persona con quien platicar, punto. Una persona con quien pasar el tiempo, una persona con quien no te veo en fiestas, no te veo, eres más como una persona hogareña. Estás buscando quizás como que ya te cansaste de estar saliendo y saliendo y saliendo con personas o estar conociendo personas que solamente van a fiestas, que solamente toman, que solamente se divierten con otras cosas. Creo que estás buscando más a alguien como para estar viendo películas, para comer palomitas, para comer en casa, para cocinar en casa, para estar en casa. ¿Por qué? Porque tenemos el símbolo aquí de cáncer y el 2 de copas me habla mucho de eso. Me están diciendo aquí, Aries, que una posible pareja sería Géminis, Libra o Acuario. Una persona así en esta quincena puede estar llegando, ¿ok? De ti depende si quieres tener una relación o si quieres tener un amigo o una amiga con derechos, si quieres tener un amigo o un amigo especial. Si quieres conocer a esta persona más. Entonces, aquí yo siento que va a venir alguien con muchísima química en esta quincena. Una persona, como te digo, ¿no? Bastante interesante porque es muy inteligente. Algo te va a llamar de esa persona. No va a ser su físico. Va a ser más que nada su forma de pensar. Su forma de pensar, su forma de decir las cosas, sus valores, su inteligencia, las cosas que hace, su trabajo incluso, ¿ok? Y, sobre todo, va a haber muchísima química aquí. Pero sí, Aries, recuerda, esto hay que cambiarlo. No veas el amor y no veas a las parejas como una necesidad o incluso como una obligación, como nos han enseñado en algunos casos. Sino más bien como un camino. Un camino para disfrutar. Un camino, una herramienta. El amor, recuerda que es un estilo de vida, como ya lo mencioné. Y una pareja es un acompañante. Es una herramienta. Es un maestro. Y una pareja es un maestro que viene a enseñarte o viene a enseñarte otro punto de vista de las situaciones que tú mismo o tú misma estás viviendo. Pero desde otro punto de vista, ¿ok? Para que aprendas. Cuando una pareja está sólida, está fuerte, está bien afianzada, está bien cimentada, es decir, una pareja que realmente se ama, que realmente se entiende y se compromete, ocurren milagros alrededor. Porque aprenden a ver la vida, a ver el amor. Incluso eso se refleja en su comportamiento. Se refleja en una energía que los rodea, que los protege. Aquí me habla mucho que efectivamente tu amor es un amor bastante fuerte. Un amor sobre todo. Y puede estar llegando a una pareja que te entienda bastante y sobre todo que te cuide mucho. Porque aquí esta reina de espadas también simboliza Arcángel Miguel. Y Arcángel Miguel te dice, tú mereces amor, Aries. Pero sí hay que quitarte estos límites. Deja de limitarte. Empieza a soñar aquí. Y sobre todo empieza a seguir adelante con tu vida. Sigue adelante con tu vida. Enfócate en tus metas. Y alguien especial va a llegar. ¿Ok? Hasta aquí el video espero que te haya gustado. Si te ha gustado dale like, comparte, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.